Pues de salud ya estoy mejorando, gracias a Dios, como me debo a la ciudadanía vacumense y aparte voy a aprovechar para mandarle un saludo a todos ellos, un gran saludo a todas las personas que han confiado en mí, que siguen confiando en mí y que pusieron los ojos en mí y en mi esposa para sacar el municipio adelante, lo estamos haciendo bien y vamos a seguir haciendo las cosas correctamente como se deben. Es la voz de quien dijo José Rogelio Aboite Limón, exalcalde de Vacum. La mañana de ese miércoles Mariana de Aboite gestionó a los medios de comunicación una entrevista vía telefónica. El ayuntamiento de Vacum, justamente la oficina de presidencia, fue el escenario para que esto se realizara. Aboite Limón dijo que su separación del cargo fue por problemas personales y de salud. Son problemas de salud y problemas personales. Son problemas de salud y problemas personales que en su momento yo voy a dar a conocer y espero me den la oportunidad a ustedes de transmitirlo a mi regreso. También se le cuestionó sobre su condición legal en el país vecino, a lo que respondió que esos detalles los dará una vez se regrese al municipio de Vacum en compañía de sus abogados. La pregunta del millón, como dice usted, se la voy a contestar. Yo tengo toda la documentación en regla en las cuales yo me voy a amparar llegando y las voy a dar a conocer públicamente. Los medios de comunicación han distorsionado esta situación mía. Como seres humanos tenemos errores y tenemos defectos y nadie estamos exentos a ellos, ¿no? Como seres humanos. Por último, calificó las acciones que están realizando en el Congreso del Estado como revanchismos. Intereses de parte de algunas personas, desconozco más bien, pero son intereses ya personales o revancha o revanchismo más bien. Como le comenté hace un momento, existe conocimiento de parte de ellos. No hay profesionalismo en el trabajo que están desarrollando. Cabe señalar que dentro de las oficinas estuvieron presentes el titular de comunicación, Marco Antonio, y quien reconoce y sigue fungiendo como alcalde, Francisco Villanueva. Dulce Fajardo, Meganoticias.